muy buenas noches familia estamos de regreso a este tu programa zona neutral señores ha llegado el momento muy esperado por muchas personas por todo lo que estamos acá así que yo te invito que por favor comparta este programa con la mayor cantidad de personas posible porque las informaciones que se van a decir aquí hoy van a volar cabeza como como decía nuestro nuestro invitado de la semana pasada familia hoy vamos a tener un tema muy importante creo que todo el mundo debe de saber estas informaciones que se van a dar hoy así que comparta este programa con la mayor cantidad de personas posible se estará hablando sobre los daños que producen las luces azules verdad las luces azules a nuestras a nuestros ojos nuestra visión familia creo que este es un tema muy importante porque a raíz de la pandemia que tuvimos que tuvimos viviendo acá todos los los productos o las herramientas electrónicas por decirlo así los dispositivos electrónicos se convirtieron en una herramienta más imprescindible en nuestra vida por decirlo así en la pandemia muchas personas tuvieron que trabajar desde casa yo fui uno de ellos que tuve que trabajar desde casa desde que me despertaba pues ya tenía que tener el celular o la laptop frente a mis ojos y creo que es muy importante señor y hoy tenemos un joven un joven vision visionario un joven emprendedor un joven con una tremenda visión un joven que vio una debilidad para convertirla en fortaleza él es un emprendedor y podemos decir que un empresario joven un empresario joven señores damas y caballeros con ustedes Leroy Medina pero con esa presentación muy encantado yo estoy casi corriendo ojalá me presenten así en cualquier en algún lugar Leroy bienvenido mi hermano muchísimas gracias Luis un placer tenerte aquí compa tú no puedes decir una lente yo creo que este es el hombre responsable no tenemos un tiempo el conspiro yo disfrutando de los lentes de Be Soulis de los beneficios de Be Soulis y yo no me quejo mi hermano si si mira antes de entre material yo recuerdo que cuando yo vi la publicación en Instagram justamente en ese momento tú abunda madre para allá pero justamente en ese momento a mi se me metió un palpado yo tenía un palpado en los ojos porque estaba muy muy concentrado a ambos dispositivos la computadora y los celulares la flota de la empresa el celular mío personal y la computadora yo siempre estoy metido creando cosas en la computadora mi hermano yo sufría eso como tú no te imaginas y cuando yo vi de eso te hablo del precio y demás yo dije bueno si esto de verdad funciona yo voy a entrar te tiré te tiré y recuerdo que nos juntamos Luperón yo salí de hacer un depósito de la bancaria de la Luperón efectivamente tranquilo yo te caigo ya vamos a hacerlo el hombre llegó y ya tú sabes pero bienvenido mi hermano te agradecemos que estés aquí de verdad y te vamos a entrar de una vez de una vez si tú quieres brevemente preséntate para que te marchemos porque no te vas a dejar claro muchísimas gracias por la presentación por la invitación muy bonito el espacio excelente el programa y encantado de estar aquí bueno básicamente mi nombre efectivamente como ustedes mencionaron Leroy Medina no sé que desean saber quién es Leroy dónde nace bueno Leroy Medina es como ustedes mencionaron un emprendedor es una persona bien curiosa una persona que siempre trata de buscar el bienestar yo nazco en nací en Los Minas en el sector de Los Minas y por qué la gente asocia siempre a Los Minas con Los Minas yo me entiendo de Los Minas y nada ahí me crié actualmente vivo por el sector y estamos a la doble compa Leroy el tema que nos trae hasta aquí que es lo que básicamente se centra la entrevista es cuál es el punto de partida para tú poner en marcha este negocio en qué consiste todo y de dónde surge claro realmente viene a través de una necesidad personal yo trabajaba en un call center un centro de contacto donde eran como el productor aquí dos pantallas frente a a los agentes muchas luces arriba entonces era algo que definitivamente hacía sobrecargaba la visión hasta un punto entonces me estaba sucediendo esa situación y traté de buscar la solución a ese problema entonces empecé a buscar en internet a ver cuál era la mejor solución porque entendía que debía haber algo para solucionarlo y compré unos lentes de eso en Estados Unidos me llegaron y me funcionaron a la perfección muchos compañeros me empezaron a preguntar tú sufres de la visa porque tú estás usando lentes no te veía un lente entre los lentes y yo no nada de eso realmente son unos lentes para proteger la visión de los dispositivos digitales y mucha gente se empezó a interesar eso fue básicamente como un estudio de mercado diríamos en el momento pero profunda yo en el mercado profunda sí porque ese boca a boca de que yo necesito uno yo sufro lo mismo me hizo llegar a la conclusión de que había muchas personas que como yo se sentían de la misma manera entonces así surgió la idea podemos decir que Visouly nace de una necesidad personal exactamente como la mayoría de los emprendimientos realmente uno trata de buscar el dinero es cierto eso te iba a mencionar que muchos emprendimientos nacen así como satisfacer algo personal exactamente y entonces luego ver que también los otros tienen muchas personas se identifican con Visouly exactamente bien entonces vemos acá que tu empresa por decirlo así ¿verdad? sí así la llamas Visouly ¿qué es Visouly? ¿cuál es la misión de Visouly realmente? bueno Visouly sí claro Visouly básicamente lo que trata es de empoderar a las generaciones digitales sí ya que ya o sea en esa generación todo es pantalla y esa es a donde nos dirigimos dispositivos digitales celulares ahora están los relojes traen pantalla como Apple y demás entonces tratar de ¿verdad? ayudar a este tipo de generación con productos como ese que efectivamente te ayuden en tu día a día si vemos que Luis ya está poniendo mal está pero veo aquí que tú tienes varios productos sí claro esto se traje a cada uno de ustedes ¿verdad? mira está relajando no te pones eso es un producto limpiador ¿cuál es? limpiador que fue el producto que recientemente tiramos al mercado que es efectivamente sí te hablaste de un producto nuevo que iban a lanzar exactamente ese es limpiador de lentes fantástico sería para destacar o sea previene el polvo no permite que el polvo le caiga a los lentes por un tiempo determinado mira tú sabes que yo viendo esto me motivo te lo digo con todo corazón y déjame salirme del personaje del locutor o del que demás para serte sincero yo no sé tú estabas aquí al inicio del programa tú veías como hablábamos de la excelencia y yo creo que yo tengo que enamorarme de una palabra y mis palabras son crecer y excelencia excelencia porque cuando yo veo esto si lo formal que se ve el toque con algún mercado lo que tú te dirías porque si esto salió todo de ti hay que agarrar tu cerebro y copiarlo realmente si mueres mañana Dios te libre si mueres mañana que esas ideas hay que dejar porque esto se ve mi hermano muy profesional un ser más gracia y si hay que tratar bueno yendo por la línea a la que mencionabas anteriormente me gustaría compartir una frase que agarramos compras agarramos compras lo que nos gusta y es que realmente la tengo por aquí dice somos lo que hacemos día a día por lo tanto la excelencia no es un acto sino un hábito o sea tenemos que tratar de día a día dar lo mejor de nosotros porque llega un punto me gusta mucho el tema de la espiritualidad y el tema del subconsciente entonces tenemos que actuar como lo que queremos ser yo creo mucho en eso porque yo fui de los primeros clientes tuyos aunque tú no lo creas de los primeros hace más de un año no fuimos hace más de un año que yo compré los otros lentes que los tengo los dos eso es una modalidad pero tiene un colorcito como diferente y fuimos fuimos porque oye yo compré y ese señor me dijo yo lo compré y yo he visto la evolución incluso al principio los lentes venían como en un empaque en un estuche diferente ahora el último que yo compré este lo puedo abrir el último que yo compré oye me le vi esto y yo dije pero esto es de estético mi hermano donde quiera que tú vayas te pueden estar sin miedo y ponerlo ahí al lado y esto vende solo si es muy hermoso mira los lentes ahí tú lo pones ahí y eso vende solo el empaque pero cuando lo ve adentro traes un montón de cosas diferentes la luz azul 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 una cosa como bonita como escética entonces indiscutiblemente se ve bien presentado no, no, tú has creado un hábito de la excelencia me parece mira, hablando de excelencia me llama mucho la atención como el formato o el material con que está hecho según cuando usted cuando compramos los lentes decía como que era un empaque oncológico si, realmente tratamos de que sea lo más sostenible posible no es marketing no, realmente hay algunos productos que todavía poseen por ejemplo alguna capa que es menos degradable que otro entonces estamos tratando de llevarlo todo a ese o sea que vaya con esos valores y con esa ideología pero mira desde el punto de vista porque yo estudié artes por mucho tiempo o sea desde el punto de vista de la publicidad el diseño del logo y la armonía de los colores es sumamente llamativo muy llamativo o sea cuando yo lo vi allá afuera yo no sabía que ese era el nombre de su empresa yo pensé que él tenía un bolso que le pareció bonito y él trajo su producto ahí no sabía que ese era esa era su empresa o sea que de verdad que yo felicito no solamente la idea sino el carácter que tú le has dado a la idea o sea eso tiene mucho valor en un emprendimiento de verdad que sí realmente tratamos de ir como mencionamos con los valores del mismo por ejemplo los colores tratan como mencionaste de llevar armonía creatividad el nombre de mi sol si háblame de eso porque yo te digo por allá es mi sol y de dónde sale qué significa el premio no es muy bueno ayúdame ahí mi sol es realmente sol y es una palabra creada no es una palabra de por sí pero sol en inglés significa alma entonces bi significa ser entonces hay como c de alma pero por ejemplo eres más exacto ok necesitas como las estrellas exactamente pero eso realmente tiene una ¿tú crees una confinacionista pero básicamente el secreto escondido detrás del empaque es que por afuera lo vemos negro es cierto pero cuando abrimos lo importante está dentro como que el espacio está dentro de ti realmente ok exacto entonces BESO tenemos entendido que una compañía no debe ser solamente por ejemplo tratar de llevar los productos a la empresa sino que tiene que tener un alma tiene que tener un alma con respecto al cliente llevar los valores y ser lo más es que la gente deja de comprar productos hace mucho tiempo la gente compra emociones exactamente y lo que siente cuando lo tiene puesto alguna historia porque ahora quien se ponga tu lente créeme va a pensar automáticamente en tu historia eso es así mira me gustaría hacer una pregunta ya un poquito más profunda sobre el tema por lo menos vemos que estos tienen fotos grey cuando el sol se pone en negro exactamente pero me gustaría saber porque con el sol se pone en negro y con los dispositivos tenemos el asunto de la luz azul pero no tenemos nosotros por lo menos y quizás la audiencia que no escucha no tenemos ese conocimiento de que es la luz azul tu podrías por favor explicarnos eso un poquito si claro definitivamente bueno la luz azul es un tipo de luz dentro del espectro visible que tiene es de alta energía entonces por eso es que nos afecta nuestros ojos la luz blanca como la vemos por ejemplo tiene un 25% de luz azul entonces todas las luces que vemos de positivos digitales realmente provienen mayormente del sol pero la que nos afecta en sí sería la de positivos digitales entonces por eso nuestros ojos no están hechos para esa sobre exposición y por eso es que debemos proteger ¿quién es lo que decimos? mira déjeme yo recuerdo que la hora por ejemplo si si hasta la producción o el más yo recuerdo que cuando tú y yo nos juntamos era un horario la primera vez porque ya tiene la primera vez vino el mismo en su carrito y me entregó a mí me entregó pero en el último llegó un delivery a mi casa con la suerte de la noche yo pensé que iba a dejar para el día siguiente y el tipo llegó allá y entonces pero yo recuerdo ese día eran 11 o 12 del mediodía era un sábado era un sábado no se me olvida y tú me hiciste una prueba no con la porque yo yo recuerdo que yo tenía mi duda en los videos que tú subías estaba el tema de la lucecita azul que te anda por aquí tú se le enseñaba a la gente y se veía era muy obvio cuando se veía el cambio entre tú ponerte el lente en la lucecita el ejemplo nítido pero yo decía vamos a ver si es verdad házmelo con el sol porque tú dices que también me protege de los reyes de la violeta óyeme dentro del vehículo yo nunca salí él estaba parqueado afuera y yo nunca salí y dentro del vehículo él me dijo ven vamos a ver le puso lo primero lo puso al sol normal esto y se puso morado como el lobo de neutral moradito moradito así y luego lo puso con los lentes al sol normal cuando yo vi eso le dije mi hermano si eso me protege hasta ese punto así si realmente tratamos de de incursionar lo que es la tarjetica y la prueba porque las personas como tú piensan como que ok yo tengo el lente pero no sé si realmente me protege me estará protegiendo entonces nos gusta que la persona cada quien pueda hacer la prueba por sí mismo y comprobar la veracidad de la tecnología entonces es una tarjeta fotosensible inmediatamente la luz ultravioleta que contiene el sol se torna de color y inmediatamente te lo pones el lente encima y notas la diferencia que a través del lente no cambia nada de color mira mucha gente no se da cuenta de que hay algunos problemas que padecen que son a raíz de la exposición a los dispositivos digitales uno de ellos son los dolores de cabeza constantemente que a veces eso es del abuso a la exposición a la pantalla otro es el insomnio exactamente ese es un problema que también deriva de eso y entonces a veces porque la vista cuando se empieza a padecer de la vista casi siempre es degenerativo eso casi siempre va empeorando entonces cuando una persona va a un oftalmólogo ya con un problema entonces le receta uno lente que pasa que en este caso tú no eres oftalmólogo tú no esperas tú no esperas a que el problema surja sino que tú tratas de evitar que surja el problema entonces es importante hacer esta acotación porque en el caso de Elory Leroy Leroy incluso de palabras en el caso en el caso tuyo tú vendes un producto que puede ayudar a evitar un problema exactamente entonces es importante dejar eso claro cuál es más cuál es otro tipo de problema tú has visto ya como como experto en este asunto bueno realmente los problemas más comunes son eso fatiga visual que se deriva también en ojos rojos ojos cansados dolores de cabeza arenilla en los ojos sensación como de licor insomnio ya que la luz azul hace que previene o bloquea la producción de melatonina la melatonina es la hormona del sueño es lo que le dicen como que tienes que ir de postaria entonces la melatonina se produce durante la oscuridad mayor cantidad y menos cantidad durante la luz entonces por eso llega un momento donde tú estás utilizando el celular por ejemplo a 12 de la noche se te complica dormir yo recuerdo que por eso es porque yo te compré volante pues yo casi yo no podía dormir a mí me daban la doy la traía de la mañana y me sentía la vista como cuando no sobra sin la careta llena de como de arenita y esas cosas yo no podía dormir los expertos incluso sugiere soltar los dispositivos móviles por lo menos una hora antes tú te dormes exactamente para que tú dices bueno llevo dormir ocho horas la tengo calculada me encuentro a las once me levanto a las siete y ocho horas pero si tú con el celular lo suelta eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención y mira que yo digo que lo más importante que tiene eso me escribí la busco mira yo escribo hace un tiempo a lo que dice que algunos prefieren el remedio para su enfermedad más que la recomendación que los proteja trae esta yo me topaba a mucha gente que después que tienen el lío grande ahí que ellos dicen empérate exacto y como lo resuelvo ponen el candado después de la rueda si te estoy trajiendo te estoy trajiendo la oportunidad de que tú no llegas hasta ese punto pero nosotros tenemos un ejemplo ahora global la pandemia exacto la pandemia es un ejemplo y yo le pongo ese enfoque porque que es lo que están haciendo las grandes cadenas farmacéuticas buscando una solución a un problema a un problema pero como se pudo evitar esto esto se pudo evitar de muchísimas maneras de muchísimas maneras porque es un virus un virus cualquiera empezando por la alimentación un virus que es nuevo pero no es nuevo exactamente entonces ya se causó el problema entonces ahora está todo el mundo siempre hay que tratar de prevenir por ejemplo siempre sale la prevención después que muchos sucede muchas cosas como por ejemplo el sol es uno de los mayores factores para el cáncer de piel pero no hace o sea hasta después de un tiempo se creó lo que es el protector solar que trae protección de la luz ultravioleta y demás por ejemplo cuántos accidentes o cuántas vidas se perdieron antes de que existiera el cinturón de seguridad entonces no hay que llegar a ese punto ya sabemos que existe una prevención para cuidarse efectivamente ¿puedo chinar un chin? ¿puedo chinar un chin? ¿puedo chinar un chin? no, no yo quedo tomando una foto él estaba iniciando ahí iniciando y yo me hice una sesión de fotos mi hermano no dije que hay una foto cualquiera con soldado una sesión de fotos le mandé una foto bueno de hecho la que sale en los anuncios ahí sale con yo salgo también en los anuncios sí de YouTube ok ah bueno en el anuncio yo salgo con los lentes y te agradezco muchísimo realmente porque nos sirvió como contenido nos sirvió de testimonio ahora es que voy a chinear contigo primero porque el ilustre aquí es que oye ese señor es enfermo contigo y los lentes yo no lo he visto todavía modelando el primero el segundo es mi hermano tú has crecido de manera vertiginosa porque las figuras que yo voy a ir modelando tus lentes porque no son no solamente protecciones también es estética hay unas clases de lentes mi hermano que tú dices bueno te vas a ser sincero tu lente hasta la nariz me he perfilado hasta milagro hace y me pasa como a ti yo no sufro de la vida yo en teoría soy 20 20 sin embargo yo dije espérate porque adicionada la protección que me van a brindar para no caer a los días oye podemos ver ahí en la página grande influencia claro sino porque como no puse en aumento tratamos de que sea lo más estético posible para que la persona pueda utilizar por ejemplo eso que tengo pues eso son efectivamente visual y en vez de alza en verdad son un complemento para la vestimenta con respecto al crecimiento tratamos siempre de hacer lo mejor de lo mejor y la excelencia la excelencia tratamos con esa palabra y tú verás los resultados llegar si o si nunca de menos de ahí exactamente el día a día tratar de estar con lo más comprometido posible tratar de fluir con nuevas ideas de diferenciarnos de ser tratamos de ser referente en la república dominicana de ese tipo de tecnología realmente es nuestro producto principal porque hay otros sí realmente hay lentes de sol y tenemos lentes de photograde que básicamente sería para lo mismo pero como esto tú sos darte sinceridad entre nosotros que se quede entre nosotros que ya te ya tú renunciaste desde tu trabajo realmente desde que comencé antes de comenzar tú estás relajando tú estás relajando porque hay que comprometerse entiendo que bueno gracias a Dios que me dio esa oportunidad porque no todo el que comienza un emprendimiento tiene la oportunidad de renunciar pero si en principio traté de trabajar tiempo completo en el proyecto para dar lo mejor y que crezca lo más exponencial posible y se están viendo los resultados y una cosa tú recomiendas que estos lentes sean de uso permanente o por ejemplo en el caso de una persona que trabaje que solamente lo use en su horario laboral por la exposición a la computadora o recomienda que sea permanente como no tienen ningún tipo de aumento no tienen ningún tipo de efecto secundario entonces ya está a disposición de la persona si desea utilizarlo en todo el tiempo durante su exposición a las pantallas porque no tienen ningún tipo de efecto secundario como mencioné anteriormente entonces como tú sabes que yo lo uso es rebeliente secreto secreto el personal si no de verdad mi día a día yo no utilizo los lentes porque yo trato mucho con la gente cuando estoy frente a los clientes yo no utilizo trato de respetar el tema de utilizar el celular por tema de ética sin embargo yo después que conseguí los lentes nosotros porque nosotros después de conseguir los otros yo pienso siempre en superman y clark que la diferencia era un ravito que le salía aquí y los lentes como le llaman el bucanovio y los lentes nadie lo conocía cuando estaba los lentes yo me metí en un personaje compa después de eso y todo lo que yo hago para redes sociales y demás tiene que tener los lentes ahí recuerde que bueno que bueno que te ha funcionado y que te has sentido cómodo con ello que has notado la diferencia y realmente es el fin el objetivo ya no pongo una responsabilidad en vivo usted sabe que en todo lugar el rango es el jefe el dueño de la emisora cuando yo le hice mi testimonio porque ese tipo vive pegado a la computadora pegado constantemente editando los videos que pasan aquí él me dijo yo no sé que tú vas a hacer mira Olvan también en su producción yo no sé que tú vas a hacer pero tiene que conseguir un buen interés entonces tú tienes una responsabilidad ahí porque ya yo tengo lo mío realmente es así queremos que noten los resultados y no podemos ser más quino ellos también tienen que notar la diferencia sí claro claro hay que conseguirlo de ellos y lo de Joan hay que buscarlo hay que buscarlo tu red tu red así medio grande porque yo quiero que la gente entre y vea que nomás no sea lo que nos estamos diciendo aquí que entre y vea lo que tú tienes allá red de todos los contactos sí mi red personal es por ejemplo en Instagram Leroy Medina exactamente L-E-R-O-Y el nombre puede ser un poquito complicado y BeSoulyRD en Instagram estamos en Facebook Whatsapp y BeSoulyBrand.com sería BeSoulyBrand veo que esa es la página web tiene página web a él le gusta el inglés y las palabras te traje tenemos tenemos que ir a una pausa dime yo sé que usted tiene algo importante no vamos con la pausa que luego de la pausa venimos con la pausa antes de la pausa compa yo no sé si ustedes ven es el DJ que yo traje yo no podía dejar pasar el programa intimidad intimidad es de viernes no sábado sábado 23 mi hija va a cantar ahí no solamente que le dan una pañola de gratis mi hija va a cantar ahí mi hermano Ignacio que usted sabe por qué traje este dicho hoy Ignacio no me ha pagado ninguna pañola para que me vaya a pensar es que iniciamos hablando de la excelencia el que me conoce sabe lo enfermo que yo soy con las cosas excelentes y cuando Ignacio hicieron este proyecto hace como dos meses atrás yo vi como una copia de Luis Félix si estáis unido una copia como usted sabe que nosotros vemos con la cosa que hacemos en todo de DG21 hasta la locura que inventamos y yo dije yo veo una copia de Luis Félix en ese muchacho unos videos con calidad se movió y consiguió que grandes figuras del medio cristiano le hicieran videos invitando a las personas para allá Rocío Croc yo estoy enfermo con Rocío Croc y Ignacio públicamente te lo digo mi hermano continúa así enamórate seriamente si ya tú lo estás haciendo síguelo haciendo así de la excelencia porque tú vas a llegar a leer mi hermano Ignacio no puede suerte de esa actividad intimidad sábado 23 este mismo sábado que viene ahora ya es en Pantoja tírenme que yo lo quiero nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar con Leroy te he motivado que si no vamos a una pausa chau chau